¿A quién rayos no le gusta Queen? Es innegable que es una de las mejores bandas que han pisado este planeta, influenciando a miles de artistas. La voz tan única de Freddie, en conjunto con las letras y ritmos que lo acompañaban, nos dejaron una gran lista de éxitos que siguen marcando y gustando hasta el día de hoy. Pero hay un álbum en específico que marcó bastante y se metió mucho en la cultura popular, no solo por sus grandes éxitos como We Will Rock You o We Are The Champions, sino que también por su icónica portada. Así es, hoy hablaremos del gran ilustrador detrás de esta portada tan icónica que ha marcado en el mundo del arte y de la música. Bienvenidos a la historia detrás de la portada de Queen, News of the World. Muy bien, antes de llegar al punto en el que Roger Taylor dio la idea de la portada, debemos regresar muchos años atrás en el tiempo para conocer al artista que dio vida al famosísimo robot. Así es, hablo de Frank Kelly Freeze, uno de los más grandes ilustradores de ciencia ficción que han podido existir. Lo respalda a 10 premios Hugo y no es para tomar a la ligera. Frank nació en Hornel, Nueva York en 1922, aunque creció en Canadá. Antes de dedicarse a la ilustración, tuvo su paso por las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Regresando de aquella odisea, se metió a estudiar al Instituto de Arte de Pittsburgh. Tiempo después encontraría trabajo como ilustrador publicitario. Fue entonces cuando uno de sus amigos lo animó a mandar sus ilustraciones y trabajo a la revista Weird Tales. A sus 20 años no solamente aceptaron sus ilustraciones, sino que también le dieron aún más trabajo y se mostraron dispuestos a ofrecerle más encargos, empezando por la portada del número de noviembre de 1950. En sus propias palabras, fundamentalmente me siento más ilustrador que pintor. Creo que mis dibujos y los relatos que ilustran deben de formar una historia. Las ilustraciones y los textos deben complementarse. Por lo tanto, me interesa poco hacer una imagen solamente según el deseo del pintor. Igual que prefiero narraciones que proporcionen al lector impresiones visuales, también me gusta que mis ilustraciones cuenten una historia al observar. Pero el mundo del arte no fue la primera opción de nuestro querido Frank. Al igual que muchos, se equivocó de carrera en un inicio tomando como primeras opciones la ingeniería y la medicina. Pero su talento no solo era exclusivo de la ilustración, también hizo fotografía, publicidad, para la televisión e incluso pintó cuadros religiosos para la orden de los franciscanos. Mientras al mismo tiempo demostraba su talento para la revista Mast y dibujando a, adivinen quién, Alfred E. Newman, donde fue el artista de portada desde 1957 hasta 1962, donde pintó la gran mayoría de las portadas. Si bien, él no creó al personaje, sí le dotó de toda la personalidad que se le conoce hasta hoy en día. También participó con otras ilustraciones para el programa espacial, llegando al punto de crear el parche y logo oficial de la misión Skylab 1. Tanto curioso, su imagen de un hombre lobo apareció en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Pero lleguemos al punto en el que se conecta toda la historia, Outstanding Science Fiction. Esta fue la joya de la corona. El arte de Frank es fácil de identificar gracias a la expresividad de sus personajes. Esto está muy bien representado en algunas de sus primeras portadas, como The Wolf with Wind, de Tom Godwin, para el cual pintó una de las más famosas portadas que tiempo después se volvería un ícono no solo de la ilustración, sino también de la música. Please fix his daddy. Es el nombre que le puso Frank a este famoso robot gigante que sostiene en su mano a una persona muerta, como si se tratara de un juguete nuevo que rompió pidiendo a su creador que le ayude a arreglarlo. ¿Pero cómo es que terminó siendo la portada del News of the World? Las portadas de los anteriores álbumes habían sido minimalistas, básicamente el logo diseñado por Freddie Mercury y un fondo monocromático, pero para News of the World fue Roger Taylor el de la grandiosa idea. Aficionado a los cómics de ciencia ficción desde pequeño, no pudo sacar de su mente aquella portada que vio en octubre de 1953 de la revista Outstanding Science Fiction. La banda no estaba conforme con solo usar la misma portada y replicarla para usar en su disco, fueron más allá. Y así fueron en busca de su creador para poder adaptar de una mejor manera la ilustración. Frank Kelly Fries había terminado mudándose a Virginia, pues la NASA le pagaba muy bien por hacer campañas publicitarias, ilustraciones, dibujos, logotipos, incluyendo el Skylab y cualquier cosa que sirviera para atraer al público a los avances tecnológicos que se estaban teniendo. Para este punto Frank era como una estrella de rock de la ciencia ficción, pues ya lo respaldaba al momento ser el primer artista en ganar 10 premios subo. Haber ilustrado para grandes artistas del género como lo eran Isaac Asimov, Robert Heinlein, Arthur C. Clarke y múltiples portadas para Math de Alfred D. Newman. Es en esta etapa cuando Queen se comunica con él para personalizar su trabajo. Por un lado, ahora el robot sostendría con su mano a Mercury y a May muertos, mientras Taylor y Deacon caen al suelo como otros muñecos más. Y en la parte central interna del libreto se vería al robot metiendo su brazo por la cúpula destruida mientras miles de personas huyen con gran terror de él. Dato curioso, el episodio Killer Queen de 2012 de Padre de Familia en el que Stewie es aterrado por ese robot está basado en el mismo miedo que tenía el creador Zedmar Farland a la portada cuando fue así como en 1977 apareció el famoso robot y se convirtió en la mascota de la banda al cual se refieren solamente como Frank, igual que el nombre de su creador. Actualmente podemos ver cómo durante la gira de la banda el escenario ha sido sorprendido por nuestro enorme amigo y hacen animaciones o parte del escenario. Frank murió en 2005 a los 82 años en su casa en Los Ángeles. Aquel hombre perfeccionista que pasó de pintar mujeres en las narices de los aviones bombarderos a pintar el futuro que sigue influenciando hasta hoy en día la ciencia ficción. Dibujos con un realismo, expresividad y sentimiento único. Un hombre que usó todas las técnicas conocidas para poder entregar siempre un nivel de calidad máximo y siempre conseguir aportar algo extra a las ilustraciones que les hacía destacar de los demás. Frank no está con nosotros pero ha quedado inmortalizado en ese futuro con el que nos hizo soñar y en ese robot. Ese robot que lo cambió todo.